Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Muchísimas gracias por preferirnos y por estar acá en nuestro canal. Recuerda que nuestro nombre es Como en Minutos y nos encargamos de explicarte lo que tú necesitas saber, como dice nuestro nombre, Como en Minutos. En nuestros videos no tardan 10 minutos, solamente 2 o 1 minuto para explicarte lo que tú necesitas. Obviamente si estás en este video es porque quieres aprender a cómo buscar viajes en Uber. Y por supuesto, aquí tienes un tutorial rápido de 1 minuto sobre cómo buscar viajes en la aplicación de Uber. Lo primero que vas a tener que hacer es abrir la aplicación de Uber en tu teléfono móvil y asegurarte de haber iniciado sesión en tu cuenta. En la pantalla principal, ingresa la dirección de destino en el campo de búsqueda ubicado en la parte superior de la pantalla. Selecciona el tipo de servicio que deseas utilizar, por ejemplo, UberX, UberBlack, UberPood, deslizando hacia arriba o hacia abajo en la pantalla. Verás una estimación del tiempo de llegada y el costo del viaje para cada tipo de servicio. Selecciona el que mejor se ajuste a tus necesidades. Confirma tu ubicación actual y la dirección de destino antes de solicitar el viaje. Toca en Solicitar para pedir el viaje. La aplicación te va a mostrar información sobre el conductor asignado y, por supuesto, su vehículo. Espera que el conductor llegue a tu ubicación y disfruta del viaje. Una vez finalizado el viaje, podrás calificar al conductor y dejar comentarios si así lo deseas. Y eso es todo. En solo un minuto has aprendido cómo buscar viajes en la aplicación de Uber. Espero que este tutorial te haya sido útil. Si tienes alguna otra pregunta o necesitas más ayuda, no dudes en escribirlo en la cajita de comentarios, que de esta manera voy a poder leerte y te voy a poder responder. Incluso voy a poder hacer un video para responderte a ti específicamente. Muchísimas gracias por preferirnos. Recuerda también suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este video y compartirlo con aquella persona que lo pudiera necesitar. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.